¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Don Toro? ¿Cómo estamos, Fespe Pabri? Yo estoy feliz, contento, emocionado de poder jugar este joyón. Yo no lo conozco. Estamos regresando, Toro, después de un tiempo, ¿eh? Después de un tiempo de ausencia, ¿no? Hay que dejar las cosas claras. Hemos vuelto, ya, ¿no? A las andadas acá con Blurry, con Cayambas en los controles. Va a estar bueno, ¿eh? Qué, qué, qué adicción maravillosa el Cayambas. Y cuéntanos un poco qué vamos a estar jugando hoy día, Toro, mientras yo voy leyendo unos comentarios de los pibilines. Vamos a jugar New Super Luigi Bros U. Este juego a mí me encanta, Torito, porque me recuerda mucho al Mario 3. Es como un Mario 3 reloadeado, diríamos algunos, ¿eh? Así que vamos a arrancar. Qué bonito. Ya está, 99 segundos, Toro, ¿eh? Ah, ya empezó ahí con el cartel. Uy, me morí. Pero tranquilo, agarra, agarra. Qué bien, entonces el toro. Ahí vuelvo, ¿ah? Ahí estoy. He hecho un loco. Lo puede chancar para quitarle su podercito. Qué bonito. Esto es Gauri. Ay, tranquilo, todo va a estar bien. Quiero un poder. No me dan, quiero un... Ahí está. Ya, ese, 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 ese. Hay que agarrarlo. Ahí voy yo, ahí voy yo. Me fui, me fui, pero agarré lo que queríamos, que era la moneda estrella. Todo va a estar bien. Ahí viene la última moneda estrella, es tuya, ¿ah? Buena, agárrala. No, con R, con R, con R. Espera, salte de mi cabeza. No, no, no me dan a la meta, ¿ah? No seas loco. No, 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 no. O sea, puedes agarrar... Claro, exacto. Oiga, yo la... Claro, y acuérdate que tienes con Z, haces el... Ahí está, esa es. Buenísima. Bien, Toritru. ¡Qué fácil, muy fácil! Muy fácil el juego. Uy, este nivel es complejo, ¿ah? Ya te lo digo yo que lo conozco. Tenemos que... No esperaba eso, la verdad. A ver, a ver, ¿qué pasó? Ya se viene la peli de Mario. Oye, de verdad. ¿Sabes qué? Estoy un poco triste porque me perdí los muñecos de McDonald's. ¿Ya se acabaron? O sea, ya terminó, ya, simplemente. Ahora valen como mil millones de soles. Yo de verdad que vi ahí, lo vi, ¿ah? Yo también lo vi y se me olvidó. Pero salió hace como varios meses. Y dije, este fin de semana pido, mi McDonald's. No, hace el fin de semana, ¿no? No, no, hace cuando salió Blurray. Pre-Navidad, claro. Pre-Navidad. Y es duro. Sí, 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 sí. Ha sido duro, ha sido algo que ha pasado, ¿no? Y ha sido algo que muchos lamentan. Me duele mi corazón. Porque estaban bien bonitos los muñecos. Estaba el mono con su barril. Estaba el Mario Salinas un estuvo con su cara enfermo de la película. No, 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 no. Ahí está. Eran ocho, Toro. Ocho mágicos muñecos. Se llevo, se llevo. Está viejo, se llevo. Se llevo, se llevo. Saqueme. Me van a ganar mi muerte. Auxilio. ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! Eras bueno, hermana ¡Ah, tú estás loco! ¡Estoy loco! Estoy randeando Ahi voy, ahi voy, Touro Paso que me refate, que bonito Ahí vamos, estos todos locos Estos chicos, un loco Ahí vamos, bling Ay, me mato el castorcito Te robo ¿Qué es? Es un robo, ese hitbox Está medio estafador, ¿eh? ¡Mira esa princesa! ¡Si! Y bueno, lo vamos a dejar por aquí Probablemente, posiblemente Nadie sabe, pero puede que continuemos Este jueguito, si así lo demanda El público